¡Buenos días, Largo de Guasquet! ¡Buenos días, Práximo! Ah, ¿están listos para el segundo episodio de la telenovela? ¡Sí! ¿Y cómo se llamó otra vez? No recuerdo. Los Buffones... Los Buffones... De Buenos Aires. De Buenos Aires. Los Buffones de Buenos Aires. Los Buffones de Buenos Aires. ¿Qué son las tres palabras mágicas? ¡Tú se es! ¡Cámara! ¡Ación! ¡Buenos días, Martín! ¡Gracias! ¡Buenos días, Martín! ¡Buenos días, Martín! Se siente mal Juan... Llamá a Wells Fargo Decirle que hoy no voy a trabajar Hola si, con la empresa Wells Fargo Si, para decir que Pablo hoy no va a trabajar Está muy enfermo Gracias Cuidado Pará, pará Juan Pásame una aspirina por favor Gracias Juan Pablo, Pablo 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 ¡Agua! Escuchamos Médicos Es todo frío ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy transpirando así? ¡Mirá, mirá! ¡No se despierta! ¡Pablo! 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 ¡Mirá, no se despierta! ¡¿Qué te está despierta?! ¿Qué? ¡Mero no sabéis nada vos! ¡Sali de acá, afuera! ¡Ay, por qué me duele tanto el cuerpo! ¡Mí me pasó un dinosaurio! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, no se que le mande! ¡No se despierta! ¿Qué? ¡Están las escuelas! ¡Están los escuelas! ¡Ah! ¿Sabes por qué soy acupunturista? Porque soy chino. ¡No son los escuelas! ¡Bien! ¡Pensinoc! ¡Pensinoc! Pero espera Siento que todavía hay espíritus Necesita un liberal de aquí. No, Daniel, no hay espíritus. Sí, hay espíritus. Hay espíritus. No, no, no me toques lo que hago. No. No, no, no. ¡Para espíritus! ¡Para espíritus! ¡No vete, no se da cerca! ¡No sale, espíritus! ¡Para sí, curalo, curalo, curalo! Hay espíritus. ¡Guau, curoo, cura, curó! ¡Vamos a andar pronouns, un placer! Lo poteí de pensarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Por cu no, cu no, cuero! ¡Es normal, Sr.tácil! ¡Muy bien! ¡Señor! ¡Oye, chicas! ¡Pero que estamos dentro! ¡No, no te vas a traerlo! ¡No te vas a traerlo! ¡Sí, limón, calo! ¡En la cruz yo te traten... ¡No te vas a traerlo! ¡Por real water! ¡Cuál! ¿Ustedes van a ver acá que saben ustedes? ¡Cuál! ¿Qué pastillas me diste? ¿Vamos a dormir? ¿La para dormir? ¿O el... Tí... Tílenol? Ah, no sé... ¿Cuántas creo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es para dormir. ¡Venir! ¡Yo necesitaba un silenol! ¡Ahora sí! ¡Me voy a dormir! Una pizza. Una pizza dominó, por favor. Ahora, para traerte una pizza... ¡Dominó! Bueno, gracias. Ahora, vamos a decir... ¡Hola, Reina! ¡Hola, Reina! ¡Hola, Doda!